bueno estamos acá en la avenida delgado y vamos a hacer una petición muy especial en esta oportunidad donde vamos aparte de nuevamente compartir con ustedes estos sabrosos panes con pollo queremos que tal como esta? preparando los deliciosos panes mandenmele un saludo a la familia a toda mi familia a maria y a su amiga ok aquí tenemos a don julio que tal bienvenido que quiere compartir en esta oportunidad aquí con la familia chaborro familiares de mi señora saludos a mis hijos que están en los ángeles a cesar y las viñetas y van a aquí la claudita la claudita la claudita a freddy a freddy a la niña a la claudita mis hermanas que están allá también que está disfrutando en esta noche los panes de la señora carmen chamorro y adonde los había escuchados ahí con ustedes también y vino a probarlo personalmente sí porque no es lo mismo verlo en televisión o en la pantalla que probarlo pues yo le dije a mi hijo el día que vaya allá voy a ir donde la carmen para disfrutar los panes y vamos a llamar a jason porque mi hijo césar está está como se llama ilusionado viendo sus videos allá también viendo acá los deliciosos aquí con mí con mi querido y estimado amigo que pasa señora carmen como ha estado tú ayer siempre siempre vendiendo los pancitos siempre vendiendo los pancitos para ellos a don maría como habla de él yo sí la que tengo hecho entonces sí y usted logra ver los videos allá sí allá lo vemos nosotros lo sabemos porque el hijo mayor que tengo pues está muy este como le quisiera decir cada vez que llega de trabajar o hay un espacio de poder ver la televisión se pone a ver el video en el youtube en el youtube sí y dice vamos a ver a jason pues ya que estamos aquí pues disfrutando de esta estadía aquí momentáneamente pues le dije a mi hija que que lo contactara a usted para poder este ah vaya hola que tal como está sí gracias aquí estamos disfrutando de los panes bueno aprovechando este video mande un saludo a sus familiares y amigos que van a ver el video a todos allá de nosotros muchos saludos aquí estamos disfrutando a huracán julio que viene por una semana y esperamos pues que disfrute bastante y vean este video ya mañana primero dios así es así es tú qué le vas a decir cómo te sientes tener a tu abuelito ¿verdad? bueno al resto a veces pero estoy muy contenta porque hace falta bastante y vienen seguido a comer panes acá nos mandamos a comprar ah los mandan a comprar si acá y siempre nos mandamos a comprar que bien por lo visto aquí está el testigo que ya miren ya se acabaron ¿verdad? si como pueden ver aquí está la familia disfrutando de lo que es estos manjar de allá tenemos a los Zahed también pueden ver quiero mandar un saludo a Douglas a mi sobrino favorito porque él ya me olvidó pero yo siempre lo tengo en mi corazón déjame vea Douglas aquí te espero a César, a la Claudita y a toda mi familia Ana María, Chamorro, a la Catina que ya saben tanto las quiero saludos a mi niña allá la tengo estudiando en Fullerton a la Catina, a la Paula, a Meme, a Calinche, a la Katia, bueno a todos, a David Rosales ya saben que les mando un saludo desde aquí también gracias mandenle unos panes unos panes aquí también les mando aquí a mi pichos para que vayan a comer quiero ver, demuestrenme cómo se hace un pan, vamos a ver qué es cierto, vamos a ver no, 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 quiero desde un inicio, desde un inicio, que se agarre el pancito y todo lo demás vaya, este pancito, ¿a dónde lo compramos? este pan es de la niña Rosita, está en la panadería Las Palmeras frente a la Unidad de Salud ah, es la famosa panadería, para que vean que hasta el pan francés va de calidad, ¿verdad? sí, pan bueno lo untamos de mayonesa lleva bastante mayonesita y ¿qué más? le ponemos la lechuga la lechuga yo saludo permita, ya vamos a terminar ahí ahorita veamos cómo se prepara un pan con pollo el tomate, ¿qué más? tomate, rábano sí pepino ok esos son los míos, ¿verdad? sí luego se le pone el curtidito ¿qué lleva este curtido? este es solo vinagre vinagre casero ok vinagre casero y la gallinita ya no hay más, ya no hay ¿vos vas a llevar uno vos? ahí está la gallina miren luego le ponemos el curtidito rojo que está hecho de vinagre también casero y remolacha miren por eso le da ese color sí, luego le ponemos mándale un pan a Douglas ajá, vaya Douglas y te mando un pancito hijo o mételo Douglas no lo voy a dejar no lo voy a dejar luego le ponemos mayonesa ay, ya no le paga lo pasamos a la bandeja lo servimos ahí está ya hecho el pan ahí está el pancito se le pone cebolla 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 no, ahí adentro cebollita y chile miren y luego el jugo poneme el jugo hermanita que yo no alcance miren ahí está el jugo dos o dos o siete ahí adentro mami ya llevas este no, este es el primero vaya bueno y listo vaya Douglas este pan te lo mando especialmente a vos hijo ah, con ese va a quedar bien con ese va a quedar bien va que sí ok algunas veces hay huevito duro también verdad y se le pone verdad y se le pone verdad y ahí habla la vez pasada me dijo cuantos años tenía de estar en esta ventecita cuarenta años ya cuarenta años que he tenido comedores y todo 6 de patria y aquí en este mismo lugar ha estado siempre siempre hay que quedarte peque y aquí aquí no, aquí hace poco ¿a dónde estaba antes? la unidad de salud por la unidad tuvimos 22 años ahí estuvieron eh, tuvimos el restaurante los estudiantes yo creo que muchos se van a recordar de ese restaurante ahí también vendíamos los panes ya luego nos trasladamos frente a la unidad de salud y seguimos ahí 20 años y 22 años vendiendo panes allá y aquí tenemos 3 años con razón así que todos aquellos que la busquen allá no que venga para acá frente a Ale Café frente a Ale Café a ver aquí tenemos Ale Café de Café también que venden buenos postres allí y si no quieren postres que coman panes con pollo panes con gallina ahí está equivocado ah bueno entonces es panes con gallina india ¿verdad? pueden ver aquí están miren ya los últimos ejemplares que tenemos y esperamos que este video les haya gustado de sus remembranzas ¿verdad? dámelo ahí y podemos ver que aquí trae más el juguito el jugo el jugo que es el que le da el gusto a los pancitos ahí pueden ver dame más panes si yo te necesito ya listo si solo ya algún pedido especial que alguien haya venido de repente siempre para eventos si hemos hecho muchos para eventos bueno yo soy el especial yo soy el especial que he venido ahora que más propaganda que le voy a hacer a esta señora allá en Los Ángeles panes con pollo aquí está el tío Julio ahí entonces ¿verdad? panes chamorro ¿verdad? panes chamorro miren ahí están preparándose y miren y para el 24 y el 31 hacen algo especial gallinas agorneados hay una agorneada por encargo si quieres por encargo yo ya la voy a hacer ah vaya yo me comprometo ya hacerla ya se compromete va entonces ya tenemos o si no aquí la pueden buscar para antes del 24 o el 31 o 5 días antes del 24 y no 5 días antes del 31 ah ok así que ya saben así que ya que ya vamos casi encaminando ay no ay no ay no gracias hola salud salud entonces pueden ver que ya están diciendo a los clientes que ya no hay ya se terminó se terminó la venta aunque aparentemente aquí hay pero ya se agotaron así que desde acá desde la avenida delgado para todos ustedes todos los quesaltecos que están fuera y dentro de nuestro querido país El Salvador Jason Galvez llevándoles aquí un poquito de nuestra tierra y esperando que esto les haya sido de su agrado así que ahí estamos a la próxima con nuestros reportajes que son de deleite para todos nuestros paisanos y estamos en el que tenemos y estamos en el que tenemos